Comprar en internet podrá ser una gran ventaja. Conseguir ofertas o precios realmente bajos de sus productos favoritos en la web es algo común y emocionante para los usuarios, sobre todo para quienes desean conseguir un artículo electrónico recién salido del mercado antes de tiempo y a un costo menor. Sin embargo, no todo suele ser color de rosa, es por ello que te presentamos las 5 peores estafas de comprar en la internet. Este primer desafortunado resultó ser un niño de aproximadamente 10 años, quien en los primeros instantes del video se mostraba contento al abrir su paquete recién llegado de una tienda online. Pero toda esta felicidad se volvió en una frustración al ver que el interior de la caja estaba vacía. A ver, uy, esto es para empujar. ¿Qué es esto? No me digas que es una joda. ¡Oh no! Número 2. Xbox One. El Xbox One fue una de las sensaciones del momento durante su lanzamiento, por lo que los amantes de los videojuegos no dejaron pasar la oportunidad de conseguir una ganga en las tiendas online. Tal como este sujeto, que al abrir su paquete se llevó una gran sorpresa. Número 3. Motorola C. Tener un celular de pequeño debe ser gratificante y emocionante, sobre todo cuando juntas tus domingos para conseguirlo. Pero esto no te excluye de ser víctima de estafadores, como le sucedió a este pequeño. Bueno chicos, acá lo tenemos. Es el nuevo Moto C. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Putos papeles! ¿Qué? ¿Un adaptador y un celular azul? ¿Qué ni siquiera funciona? Número 4. Motorola Z Play. Aunque comprar un artículo en internet resulta ser un poco más barato, no deja de ser costoso. Sobre todo si al final pagas por algo diferente a lo que llegó. Y eso señores, este es el Moto Z Play. ¿Qué chingados es esto? No trae nada más la pinche caja. Seis mil pesos por unas pinches grapas. Seis mil pinches pesos por unas putas grapas. Un puto cable. Hijo de su chingada madre. Número 5. iPhone X. Nada es más gratificante que conseguir algo con tu propio sudor y esfuerzo, sobre todo un artículo costoso y nuevo como un teléfono celular. Como pasó con este hombre que vendió muchas de sus pertenencias para conseguir su iPhone X. Pero todo este esfuerzo resulta inútil cuando eres víctima de la estafa. Este es el momento que me ha costado semana y media de venta de cosas. Vendí todas mis cosas, güey. También todas, güey. ¿Y de cuánto llegan lo compraste, güey? Es de 2.56, güey. ¡Seras cabrón! ¡Veadris, venga! ¡Qué haces de todo, pendejo, y te estafaron! Bueno, no, ni me digas nada. ¡No mames, güey! ¡Ay! iPhone 5, güey. Puta, te vendieron un iPhone 5 por un iPhone X, pendejo. ¡Carrón! ¡Toma! ¡No! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡No mames, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Usado! ¡No mames, se ha quebrado, güey! Estas fueron las 5 peores estafas de comprar en internet. Si usted quiere adquirir algún artículo por este medio, nosotros le recomendamos ir a sitios donde le den garantía como comprador, o bien consultar con personas que hayan tenido alguna experiencia en tiendas online, para evitar ser estafados. Para Grupo Eclipse, Wilbert Chow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!